Ha enviado el Ministerio Público desde muy temprano por medio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal están ejecutando la operación El Patriarca, mediante el cual impulsan 14 allanamientos de domicilio en tres departamentos del país para la desarticulación de una célula criminal que ha traficado toneladas de cocaína. Las labores se efectúan en los departamentos de Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, donde además cumplirán tres inspecciones judiciales para la recolección de indicios en relación a los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. Lo anterior tras la autorización del juzgado con jurisdicción nacional en materia criminal organizada y corrupción, donde se cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Militar del Orden Público, del Batallón de Infantería Marina y la Fuerza Naval de Roatán. Del expediente a cargo de los agentes contra el crimen organizado ATIC, se determina que el modus operandi de esta estructura es lo concerniente a la cadena del tráfico durante la introducción, transporte, traslado, resguardo, ocultamiento y distribución de fuertes cargamentos de droga que se reciben en el departamento de Islas de la Bahía y sectores aledaños, vía marítima y aérea proveniente de Colombia. Vamos hasta la ceiba. Nuestro compañero Nahum Monge nos tiene más detalles. Muchísimas gracias compañeras en el estudio de Noticielos hoy mismo y en el marco de esta operación patriarca. Específicamente a esta hora de la mañana se realizan varios allanamientos y aquí en la ciudad puerto de la ceiba estamos ubicados en la lujosa residencia donde las autoridades de la policía militar, los agentes de la agencia técnica de investigación criminal ATIC han ingresado a esta lujosa vivienda donde estamos ubicados en esta zona de la ciudad puerto de la ceiba. Hemos observado el movimiento hace unos instantes del ingreso de los miembros de la ATIC que ya han ingresado dentro de la lujosa residencia para realizar las acciones correspondientes. Aquí en las afueras los miembros de la policía militar del orden público recuerdan la misma de esta vivienda que ustedes observan a través de las imágenes que mostramos en este preciso momento aquí en Noticielos hoy mismo esta mañana y sobre los allanamientos en el marco de la operación patriarca que se desarrolla en diferentes puntos del Atlántico del país y por supuesto aquí en la ciudad puerto de la ceiba con estas acciones que ejecutan las autoridades del Ministerio Público en los allanamientos. Entonces específicamente en la ciudad puerto de la ceiba hemos observado y hemos notificado con los miembros del Ministerio Público y se lleva a cabo otro allanamiento en otro sector en la residencial Brisa del Caribe que también se han desarrollado parte de estas acciones por parte de la operación patriarca que se ha iniciado esta mañana en diferentes puntos del país y por supuesto aquí en la ciudad puerto de la ceiba en esta lujosa residencia en la residencial Quinta Los Laureles de la ciudad puerto de la ceiba. Observamos el movimiento que se ve específicamente adentro cuando entran y salen los miembros de la Policía Militar del Orden Público quienes recuerdan esta zona y son varios los equipos que se han desplazado desde las primeras horas de este día para desarrollar estas acciones policiales y por supuesto estos allanamientos que tendremos mayores detalles cuando ya las autoridades del Ministerio Público se pronuncien específicamente acá en el Atlántico para conocer cuántas son las acciones que se están ejecutando acá en esta zona de la ceiba y específicamente aquí donde podemos presenciar desde muy temprano hemos visto el movimiento que se ha desarrollado y también los miembros de la agencia técnica que ya están dentro de la vivienda y los policías militares que recuerdan específicamente esta lujosa residencia aquí en la ceiba en el marco de la Operación Patriarca que se desarrolla en diferentes sectores del Atlántico del país. Nos mantendremos pendientes con mayores contactos más adelante a través de noticieros. Hoy mismo de momento regresamos al estudio principal en Tegucigalpa.